Yo soy quien se llame Menecio Mala Ramírez, José Arturo Díaz Andrade, Víctor Manuel Betancur Alduenda, Efraín de Dios Andrade, en este momento están ingresando a hacer eso Venustiano Carranza, que van a conducir con respeto y respetando también todas las normas de disciplina. Si no lo hacen así, serán sometidos al Consejo de Honor y Justicia. Están a disposición del juzgado cuarto y va a seguir su causa penal. La siguiente etapa para ustedes va a ser registrarse y posteriormente esperar la hora para ser recibidos por el juzgado para que haga su declaración preparatoria. Hasta ese momento van al resguardo del gobierno del Estado y va a cumplir todas las disposiciones que aquí se den.